Reporte 100 ¿Qué lectura le das a estas reuniones que están ocurriendo en México de los neonazis y ahora de este grupo de ultraderecha que tuvo delegados de todo el mundo? La conferencia política de acción conservadora Mira Juan Carlos, me parece que estamos volviendo a un país de extremos Y eso tiene que ver con el fracaso de los liderazgos políticos en nuestro país Y no solo aquí, sino en toda América Latina Brasil es un ejemplo claro que depositaron grandes esperanzas en la izquierda Y que cuando esta no dio resultados, pues dio unos bandazos hacia la extrema derecha Con Jair Bolsonaro Entonces, eso es lo peligroso de cuando se enarbolan banderas de izquierda o de derecha y se fracasa Porque la gente inmediatamente busca con este hartazgo de lo político algo nuevo, algo menos malo que el anterior Ya que eso representa la diferencia total, es hacia donde se mueve El que esta conferencia se haya realizado en México No es casual Juan Carlos, quiere decir que aquí hay un buen grupo que se identifica con esas ideas Y que son muy delicadas, como todos los extremos Porque mucha gente está criticando a Qatar, ¿no? Por haber sido sede del mundial Bueno, pues estas ideas anti-LGBT, opresión a las mujeres A darles ciertos derechos como los reproductivos, ¿no? Ultracatólicos, ¿no? Al grado de negar otras ideologías Bueno, pues atentan contra una buena parte de la evolución social que hemos tenido Y ahí tendrán que hacer mea culpa los gobiernos contrarios a estas ideologías De qué son los espacios que han dejado O cuáles han sido los mensajes erróneos que han mandado O los dolores que han dejado en nuestra sociedad Para permitir que en esas brechas se inserten estos discursos Que hoy están aquí en México Vigentes, y no solo aquí, sino en toda América Latina Porque a pesar de que haya llegado Lula, Brasil, no al poder Nos dimos cuenta que la ultraderecha tiene muchos seguidores Casi la mitad del país Y así Europa también, donde más de 40 parlamentos Tienen presencia importante de la ultraderecha Sí, ¿cómo podemos definir a la ultraderecha, Ana Vanessa Cárdenas? Ya nos diste ahí algunos elementos Son personas que no creen en los derechos de las mujeres En los derechos reproductivos de las mujeres Son personas que están en contra de las uniones de personas del mismo sexo Son personas que pues cuestionan algunos derechos humanos ¿Qué otros elementos podemos atribuirle a la ultraderecha? Sí, básicamente los grupos de ultraderecha se identifican con el ultraconservadurismo Son grupos muy conservadores Que creen en las familias tradicionales Valores religiosos Pero justo la parte ultra es lo que los vuelve negacionistas De otras ideologías Y bueno, pues a partir de ese conservadurismo Pues aluden a la negación de sus derechos de las mujeres En la LGBT Son muy proclives a una situación de seguridad extrema Y eso creo que es lo que a mí les da mucha cabina en México Porque son, pues sí, de la idea de tener armas De la defensa De un gobierno muy fuerte Muy centralizado De mano muy lunga Incluso por encima de los derechos humanos Y bueno, pues en un país donde se vive esta inseguridad Pues obviamente esos discursos pues tienen terreno fértil Porque quién no quiere más seguridad Aunque a veces el miedo Que es la mejor forma de la manipulación de las sociedades Pues hace que no nos demos cuenta Que en pro de exacerbar una cierta seguridad Y del miedo al otro Del miedo a los migrantes Del miedo al avance del populismo Pues podemos caer en una medicina peor Sí, recientemente en grupos neonazis Se organizaron reuniones también en la Ciudad de México ¿Están vinculados estos grupos neonazis Con quienes se reunieron este fin de semana También en la Ciudad de México En el contexto de esta reunión De esta reunión de Acción Conservadora? No, bueno, difícil decirlo Porque evidentemente los grupos neonazis Tienen un componente sí total de rechazo A ciertas culturas, ¿no? Sí A ciertos grupos sociales por su color de piel, etc. Y nosotros es un movimiento político Que bueno, más allá que sea violatorio De ciertos derechos Bueno, pues no se acerva o no Y en esta admiración hacia el grupo de regiones Como lo fue el nazismo Sin embargo, ideológicamente Si hay una corriente Que se asemeje a las ideas de estos grupos Porque evidentemente sí es la ultraderecha Que tiene una preservación del estatus quo De ciertos grupos Entre comillas, obviamente Blancos, ¿no? Que son los que procesan los valores tradicionales Sí, vi ayer en redes Imágenes de Brasil Donde partidarios de Jair Bolsonaro Utilizaron sus teléfonos celulares Para pedir un golpe extraterrestre Y evitar que Lula da Silva Suma la presidencia Yo creí que era una fake news Yo creí que era una broma Pero veo que está La información en el país Y está en varios medios de comunicación Serios En donde dan cuenta Que un grupo de partidarios Del presidente Jair Bolsonaro Colocaron sus teléfonos móviles Con signos luminosos en la frente Para pedir ayuda a los extraterrestres Y evitar que Lula da Silva Llegue a la presidencia Parece broma Pero sí pasó No, es muy delicado Juan Carlos Pero mira lo que ha llegado En el espacio de lo político Que ya hay gente que creo Que es uno de los extraterrestres O sea, hay una necesidad Además, hay una descomposición Muy social En la que nos tenemos que hacer cargo En la que la gente Con esta falta de liderazgo Y de todo tipo Tanto espiritual como político Pues busca desesperadamente Sin qué creer Y hacia dónde En pro de acercarse A la estabilidad En un mundo que no está Dándole a los jóvenes A los viejos A nadie Seguridad En un futuro ¿No? Sí Sí Y también me queda la duda Realmente el gobierno Del presidente López Obrador Es un gobierno de izquierda Pensando en el tema De la militarización Por ejemplo Pensando en el tema De los derechos de las mujeres Pensando en el tema Del matrimonio igualitario ¿El presidente tiene posiciones Conservadoras? De hecho No, mira A mí definitivamente Me parece que no es Un gobierno de izquierda En la historia de México Yo siempre Lo digo México no es un país Que se puede entender En términos de izquierdas Y de derechas Porque efectivamente Las oficinas De Andrés Manuel López Obrador Que son muy alejadas De los temas centrales ¿No? Que están en el discurso La politiquería Económico Primero los pobres Realmente a la hora De legislar Pues se alejan muchísimo ¿No? Es súper conservador Entonces Pues no Realmente es un gobierno Populista Sí Como lo pueden ser Las izquierdas Y como lo pueden ser Las derechas En su momento Era la internacional Comunista Bueno Hoy tenemos La internacional Populista Porque por eso Se entendía También con Trump Por lo pronto El hijo de Yari Bolsonaro Estapó Eduardo Verástigue Como posible Candidato presidencial En México Así lo dijo Bueno Sí Eduardo Verástigue Pues en su momento Fue un cantante Actor Muy Nombrado ¿No? Después se retiró Y justamente Alejó su vida De los medios Por refugiarse En la religión ¿No? Y a partir de ahí Pues con estos valores Conservadores Se identificó Con este grupo Pero bueno La fuerza política Que él como personaje Puede tener Definitivamente No se acerca A la del presidente López Obrado Y creo que para el 2024 La ultraderecha No va a ser Un gran problema En México Pero sí Para la siguiente Elección Creo que está creciendo Creo que es importante Que si Seguimos con los fracasos En el gobierno actual Y empieza a haber Un hartazgo De esta izquierda Es muy probable Que caigamos En lo que cayó Brasil De irnos Al extremo Que se están gestando Grupos Importantes ¿No? Incluso Mira Yo no consideraría Dentro de la ultraderecha Al grupo Frena Pero sí Evidentemente Tiene valores Muy conservadores Entonces Hay varios grupos Aislados Que están Tendiendo A ciertas corrientes Muy bien Ana Vanessa Cárdenas Muchas gracias Por platicarnos Y analizar este tema Analista internacional Y coordinadora De relaciones internacionales De la Universidad De Anahuac Mayap Estamos en contacto Si te parece Para futuras conversaciones Claro que sí Un gusto Como siempre Buen día Gracias Muy buenos días Reporte 100